Y a propósito fueron dadas de alta del Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís 20 personas que resultaron heridas el domingo durante un accidente de tránsito en esa ciudad. El accidente ocurrió en la entrada del batey Don Juan próximo al cruce de la Autovía del Este. Una jipeta blanca dando una vuelta en un hoy. Entonces de repente se me paró una camioneta cargada de señora y niño y cosa. Yo traté de defenderlo porque yo le doy lo que iba a hacer una mamá, está el otro disco. ¿Por qué? Lo primero que encontré pensé que iba a por lo entonces de aquella goma me cayeron al vacío. Estaba muy alto. Ya usted sabe, me ha quedado alto, no puedo hacer nada. Bueno, aproximadamente 20 pacientes que estuvieron involucrados en este accidente. Solamente dos de importancia que fueron trasladados a Santo Domingo en ambulancia a centros privados. Se sospechaba una lesión en columna lumbar, posiblemente medular, de uno de los pacientes y otro con trauma lumbar. Por tanto, esos fueron los dos casos más importantes. Después, todos fueron cosas menores que fueron trasladados por la misma compañía a Santo Domingo. El autobús accidentado regresaba de una excursión por la zona turística de Bávaro y en él viajaban más de 40 personas.